La OTAN tendrá dos nuevos aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte admitió el martes las candidaturas de Suecia y Finlandia, países que rompieron con su histórica neutralidad tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En un inicio, Turquía, miembro de la organización, se oponía al ingreso de las dos naciones nórdicas, al acusarlas de albergar a militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Ankara. Pero luego de negociaciones, Turquía finalmente aceptó la adhesión de los nuevos socios. Me complace anunciar que ahora tenemos un acuerdo que allana el camino para que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluyendo las de exportación de armas y lucha contra el terrorismo. Tras cuatro meses de guerra, Rusia ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva en el este de Ucrania y el martes descartó cualquier otra solución del conflicto, más que la rendición de Kiev bajo sus condiciones. Pero el bombardeo ruso, que mató el lunes a por lo menos 18 personas en un centro comercial de Kremenchuk, pareció avivar la determinación ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky pidió una investigación de la ONU sobre el ataque. Rusia sostiene que el centro comercial, en desuso, se incendió tras haber bombardeado un depósito de armas cercano. Sugiero que la ONU mande a un representante especial del secretario general o una comisión plenipotenciaria al lugar de este ataque terrorista en Kremenchuk, para que la ONU pueda investigar independientemente toda la información y ver si en verdad fue un ataque de misil ruso. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass, en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014.